Pepe. ¿Qué onda, Lupita? Ya te oí que andabas cantándole eso y el ratón ahorita ahí. Ah, no. Toda la gente. Sí le he cantado muchas veces, pero ahorita no. Pero ahí le iba a decir, ah, está aquí Giovanni Cadena. ¿Usted lo pasa? Pásamelo, pásamelo. Claro que sí. ¿Qué suena? Giovanni. Bienvenido, qué gusto. ¿Cómo estás? Siempre bienvenido. Qué gustazo verlo después de cuántos años, Luis. Ya, buen rato. Pues cuando la pandemia por pantalla nos hicimos una plática, ¿no? Sí, fue pues a distancia después del accidente. Sí, exactamente. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? A mí, a tu madre. ¿Tú qué tal? Pues también aquí, mira, aquí le llevamos. Oye, que bueno, ya estás al 100, ¿no? Te tomó tiempo porque sí fue un chingarazo muy grande. Sí, la verdad que sí estuvo bien duro el fregazo, pero mira, por algo pasan las cosas. No son lecciones a veces, ¿no? Que las da la vida. Y ya andamos el bien aquí a Gustavo. ¿Qué sientes? Perdón, así que vaya tan directo así al rollo. ¿Qué te hizo reflexionar? ¿Qué cosas que tú sientes que te cambió para siempre en tu forma de pensar o de ver la vida del accidente? Pues el tomar más, yo creo que más en serio la vida misma, porque una vez siento que va como caballo sin freno uno a la ventón en su vida, en su vida. Y a veces pasa por alto muchos riesgos, muchas cosas, y la vida pende de un hilo. En un momento estamos y en otro no a valorar más que nada lo que es la vida. Aprovechar más los momentos. Todo, así es. ¿Sientes que eres más feliz que antes? Mucho más. Qué buena, hombre. Qué buena. ¿Te quedó este recuerdo acá? Pues varios. Por acá, por acá, por acá, todo. Ajá. A lo mejor voy a decir una pendejada, pero se ve cool. Acá yo, yo pensé así, oye, voy a mandarme una pinche cicatriz, algo, y la chingada. Para agregarle todavía más pendejada, ¿no? O sea, pero siempre vas a tener el recuerdo ahí. No, pues como no quedan las cicatrices, ¿no? Y los de Uber, ¿te pagaron los de Uber? ¿Te indemnizaron o no? No, hombre, qué fregado. Pues respondieron ahí con una frellecilla, pero pues no. No. Ni la mitad de lo que se llevó. ¿Tu gorra tiene un banquito? Sí. ¿Qué es? Pues la neta ni sé. Me gustó un chingo la gorra y la compré. Ah, ok. No sé. ¿Qué será? Ah, que hay. Cada invento. Cada invento. Cada invento. Oye, me gasajé Machin el otro día que andaba por ahí viendo tu, tu música. Vi un popurrí de boleros que te aventaste. Eh, que ahora sí que puras rolas caras, como luego dices. Puras de las caras, ¿no? Que hagan sed de la, de la buena. Sí, señor. Qué buena onda que aprecias esa música. Cómo, eh, pues tú eres un vato músico de mucho tiempo. ¿Cómo fue que te enamoraste de, de, de ese tipo de música? Pues yo he vivido enamorado de esa música desde que nací, pues son las raíces que, que yo tuve. Miguel y Miguel, los cadetes de Linares, Chalino Sánchez. Entonces son canciones que, pues a mí me gustan mucho. De hecho hace. Miguel y Miguel grabaron todo lo de los cadetes, ¿no? Exactamente. De hecho tienen un homenaje, ¿no? Ajá. Que le hicieron a los, a los cadetes. Entonces yo hace una, unos días, hace cuatro o cinco días y grabé un homenaje ya, un homenaje especialmente para los cadetes que pues ya próximamente lo vas a poder escuchar y saborear más a gusto. Y yo sé que a ti te gusta muchísimo. ¿Cuáles rolas grabaste, güey? Grabé, pues las clásicas. Grabé el, desde el general. Muy novedad. Este, sabor de engaño. Este, que sea, que sea dichosa. Este, no, hombre, pues puras caras. Qué buena onda, güey. Eh, eso es en este momento básicamente lo más nuevo que estás promoviendo o aparte de eso es como un concepto especial y traes otras cosas nuevas o cómo está la onda. Es más que nada, pues ahorita está por salir un disco inédito de quince corridos. Son inéditos todos los corridos. Este, ahí le variamos un poquito pues a la gente que está acostumbrada a escucharme con puras guitarras. Le metimos un poquito de charchetas, acordeón. Ya se integraron nuevos, nuevos elementos a, a la agrupación. Este, y esto del, del homenaje a los cadetes, pues es algo que a mí me gusta mucho. Pues, como te repito, son canciones con las que yo crecí. Le gusta mucho a toda mi familia. Este, a mí en lo personal. ¿Cómo mucho tiempo montar una rola? Pues, por ejemplo, de los cadetes, no, porque pues son canciones que ya las traes. Que ya nomás, sin, sin estudiarlas, ya te las sabes, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas, por ejemplo, de los dos carnales? ¿Se te hace que tienen por ahí, eh, esencia cadete? No, pues tienen toda la esencia, claro que sí. Fíjate que a mí, una de las cosas que me, me dolió mucho no haber conocido a Homero Guerrero, porque estaba muy morro cuando se murió, en un choque. Y luego a Lupe Tijerina, incluso en un cumpleaños de mi papá, fue y tocó. Eh, pero no la cotorreé con él y me arrepiento de las cosas. A mí me hubiera gustado saber más anécdotas de las grabaciones, de toda esa onda, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Cómo fue que se desarrolló su música, que llegó para quedarse y se sigue reviviendo y sigue reviviendo. Y tenemos un ejemplo, pues los dos carnales. Ajá. Es la viva imagen, ¿no? De los cadetes de Linares. Así es. ¿Sientes que la música, digamos, campirana, estilo Ariel Camacho, lo que tú haces, lo dijo José Barrón, lo que tú haces, ¿ha dejado de ser una fiebre o lo sientes? Yo siento que son como cuando se pone de moda. A veces una marca, una camisa, las nuevas tendencias que están saliendo, pero siempre, siempre vuelve a... Pero le decidiste meter el acordeón. Sí, vuelve a surgir lo que es, ¿no? Por ejemplo, Miguel y Miguel. O sea, han pasado, han entrado nuevas generaciones, nuevos estilos, pero vuelve a resurgir ese estilito y el ejemplo es Ariel Camacho. Ya habían pasado, ya había entrado el duranguense, ya habían entrado otro tipo de canciones de toque de guitarra y vuelve a salir Ariel Camacho y vuelven a salir nuevos, pero con el mismo estilo de antes, igual con los cadetes. ¿Le has entrado a lo urbano o has respetado tu onda? Fíjate que yo estoy haciendo muchos duetos, muchas colaboraciones y entre ellas, pues, yo sin perder mi toque, pero fusionando con el urbano. Por ejemplo, hicimos algo con Se Khan, que está por salir también. Y, bueno, pues, yo creo que al ofrecer la música que hace con el corazón, uno nunca es malo, ¿no? La gente es la que decide. Qué buena onda. Pues, me gustaría que nos cantaras. Cómo no. Ahorita les hablo a los muchachos para que se vengan para acá. Dale. Pues, ya se armó. Aquí están, pues, todos los músicos. Bienvenidos, chavalones. Gracias. Gracias, gracias. Listos aquí para escucharlos gratis. Toda madre, me tocó, me tocó. Buena suerte hoy. Este, comentaba al principio de la entrevista que me sorprendió a toda madre este popurrí de boleros de antaño que grabaste. Y, pues, a ver si hay chance de... ¿Cómo no? ¿Nos echamos? ¿Se puede aquí o qué? ¡Vámonos! No sé por qué tú me desprecias. Comprendo bien que soy tu estorbo Que de mí nada te importa Será mi suerte vivir así Es cierto que no te hago falta Tú sabes a lo que te atienes Es algún amor que tienes Ya emocionado te vas a temer Siempre que un amor se quiere Es difícil olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Esta amistad se ha terminado Ya no nos queda más que sufrir Ay, ay, ay ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que no soy yo No me invitas a todas Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Lindo porque sean felices Pero no regreses Pero no regreses Llorándome a leer Un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rosa Por mi triste medida Y el recuerdo de tu amor Que hace sofrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionerá Llévatela y falsía Mujer 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 ¿Qué pasa? ¿No? Puras de oro Puras boleritos de oro ¿No? Sí señor ¿Qué dice la chavalada De estas rolas? ¿Han escuchado? ¿Han tenido algún feedback De que gente que las acaba De conocer Morros que las acaban de conocer Y les gusta Gente que pasa mucho eso Las nuevas generaciones A veces no han escuchado Estos temas y a veces hasta se las adjudican a uno mismo, ¿no? Hoy nomás la regla que compuse y se supiera que son más viejas que nada las canciones, ¿no? Es que pasa, van pasando las generaciones y uno las descubre con otra gente. Yo he platicado muchas veces esa anécdota de que cuando yo estaba morro, de repente canciones como Cielo Rojo y Pa' Que Sientas Lo Que Siento, yo pensaba que eran de los Barón de Apodaca y ya mi jefa me decía, no, esta la cantaban los Aysar y la cantaba no sé quién. Entonces van pasando y cada quien la descubre con su artista, ¿no? Sí, cómo no. No, indudablemente lo que es es que al revivirlas uno pues valga la redundancia, la revive para las nuevas generaciones y sigue sembrando eso, ¿no? La buena música, tío. 100%. Yo me acuerdo de alguna vez Ariel Camacho ahí en la casa, estábamos cotorreando porque cuando vivía aquí el vato pues le caía ahí y cotorreábamos y le dije, oye, la de Hablemos, es que sí, que le dije, la de Los Mier y la chingón, me dijo, ¿de quién, güey? O sea, el vato no sabía que esa rola originalmente es de Los Mier, que el compositor Felipe de Jesús Martínez, Paz Descanse, que fue el cantante del Impacto de Montemorelo. Entonces es una versión, esa es la versión original, pero él la había oído como con otro grupo norteño. Pues compadre de Sinaloa. Ajá. Y dice que va así como neta, güey, que ya sé cuál es, ¿no? O sea, entonces, pues con quien sea, pero que viva la buena música. Así es. Y qué bueno, felicidades que están montando este tipo de rola también, las nuevas y las viejitas también. No, pues cómo no. A toda madre. Fíjate que hablando de eso ahorita de Ariel Camacho, pues esta canción, hicimos un homenaje también al Ariel Camacho. Lo ha pedido bastante, este, ese homenaje a Ariel Camacho de mi parte, yo creo que se identifica mucho con mi música también. Este, y grabé una, pues entre tantas canciones que grabé de Ariel, son 15 canciones que grabé. Qué buena onda. Y pues vamos a echar una de las que no grabo oficialmente, pero pues que sonaron tan bien, se llama Se Me Olvidaba la canción. Venga. La echamos. Un bolerito bien bonito. Échenlo, muchachos. Los Enamorados. Ahí está mi nani. Y se me olvidaba decirte que te amo, que te quiero como a nadie yo he querido. Y sin tus caricias yo me siento malherido. Y sin tus besos, y sin ti no sé vivir. Te quiero mucho y sé que soy correspondido. Y eso me hace mucho, mucho, muy feliz. Y si yo supiera que tú nunca me has querido. De la tristeza me pudiera yo morir. Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras. Te quiero, me adoro y me adoro. Te quiero mucho y sé que soy correspondido. Y eso me hace mucho, 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 muy feliz. Y si yo supiera que tú nunca me has querido. Y si yo supiera que tú nunca me has querido. Y yo supiera que tú nunca me has querido. Y yo no entendía hasta que te conocí. Y yo supiera que tú nunca me has querido. Y yo supiera que tú nunca me has querido. Y yo supiera que tú nunca me has querido. Yo supiera que tú nunca me has querido. Y yo supiera que tú nunca me has querido. Yo supiera que tú nunca me has querido. Y yo supiera que tú nunca me has querido. Y yo supiera que tú nunca me has querido. Yo supiera que tú nunca me has querido. Yo supiera que tú nunca me has querido. Un Lamborghini Gallardo. Y yo supiera que tú no me has querido. Un pacto. Un pacto. y ver que regresaste más fuerte que nunca. No, muchas gracias, compadre, muchas gracias. Nos tardamos un ratito de volvernos a encontrar la pandemia, etcétera, etcétera, pero aquí andamos. Claro que sí, ya que se calma todo esto de la pandemia, pues va a pegar la carne asadita y tocar un rato ahí. Ya está, viejón. No, no se me olvida. Ahí está, yo sé que cuando haya tiempo, se hace. Claro que sí. Mucho gusto, ya estamos. No, pues muchas gracias, compadre. Al contrario, al contrario. Gracias a todos, muchachos. Chingón. Y seguimos al tirante. Ándale, pues. Ánimo. Muchas gracias, ahí estamos.